¿Cómo están mis amigos? Quiero mostrarles cómo con un MOSFET podemos controlar un motor. Antes de empezar, no se les olvide suscribirse, darle like a los videos, activar la campanita, compartirlo y si pueden, darle a gracias. Aquí tenemos un circuito donde hay un MOSFET, canal N, que va a controlar un motor. Si damos inicio a la simulación, podemos ver las revoluciones del motor en esta posición del potenciómetro. El potenciómetro está conectado al positivo y la mitad del potenciómetro a la puerta del MOSFET. En la puerta del MOSFET tenemos una resistencia de control de sinomios a tierra. El positivo está conectado al motor y el otro sistema del motor al drenaje y la fuente a tierra. Ese es el circuito. Veamos si yo aumento la posición del potenciómetro, aumentan las revoluciones del motor. Miren. Allá vamos a máxima velocidad del motor. Si yo hago 19.000 revoluciones, si movemos el potenciómetro, vamos viendo como la revolución se disminuye, hasta llegar a una mínima velocidad. Allí ya está el motor prácticamente parada. Bueno, si quiero que esté en cero, entonces debo colocar esta resistencia, que es más bajito. 27 ohmios, ya 0 ohmios, 0 ohmios, 0 ohmios, 0 ohmios, 0 ohmios, 0 ohmios. Revoluciones. Aquí me hizo subir. Hasta llegar a la máxima. Ahí está, ese circuito me permite regular la velocidad del motor usando un MOSFET canal N. Más adelante estaré desarrollando más circuitos con MOSFET. Esto me ha hecho falta en mi canal. Estoy un poco perezoso en eso. Pero ya estaremos mostrando circuitos con MOSFET. No se los olviden suscribirse. Dale like. Los videos, activa la campanita. Compartirlos. Y si pueden darle gracias con unas moneditas, estaría muy bien. Muchas gracias y hasta luego.